Hola, presidente, varias preguntas. Primero, ¿qué mensaje les manda a aquellas personas que la verdad no le están pasando bien después del paso de Jana en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas? Y también si ya hay alguna intención de los gobernadores o algún gobernador ya ha solicitado alguna declaratoria de emergencia o por lo menos ha hecho el anuncio. Si ustedes tienen algún reporte y siquiera ahorita les sigo preguntando. Sí, hemos estado pendientes desde el inicio de esta tormenta, desde que entró del Golfo de México por Texas. Le hemos estado andando seguimiento. David León se trasladó a Coahuila, estuvo por allá en una gira y se echó a andar el plan DN-III, el plan Marina. Estamos apoyando, ayudando. Fue muy fuerte esta tormenta. Afortunadamente, fueron pocos los años, desde luego es lamentable que hayan perdido la vida tres personas, mujeres. Pero daños materiales no fueron muchos, a pesar de que fue, repito, muy fuerte, muy intensa la tormenta.